El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, nombró a la presidenta de la Oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez, como nueva vicepresidenta de su régimen. La funcionaria también ha sido canciller y ministra y sustituirá a Tarek El Aysami, quien pasa ahora a ocupar una vicepresidencia económica y será el jefe del nuevo Ministerio de Industrias y Producción Nacional. Gracias por ver el video.